Como digo, cada vez que tenemos que ir a la gente, como siempre con la señora, también la persona va a ser más de 7% o 99% y después hay también un horizonte. Horizonte rematado con este grupo, que está en la gente, de los tiempos de una milita, milita, milita. En a mediados de este mes, en la de las dos, 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 ... Imos participar en tres das catro áreas de I+,D, mas sí lanzadas por el Ministerio de Ciencia, que se financia en parte con fondos Next Generation. Así, no polo de tecnologías cuánticas. Imos coordinar a través do CESGA un proxecto conjunto das comunidades autónomas. País Vasco, Cataluña, Madrid, Castela León e CESIC. Este proxecto en Galicia será de 9,6 millóns de euros, 3,4 os pon a Xunte Galicia e o resto son fondos europeos. Recordarán que recentemente no Consello aprobamos un convenio con CESGA de 11,6 millóns que se suman os 7 millóns financiados por Galicia e o CESIC para implantar o novo supercomputador Finisterraide III. Pois este polo de tecnologías cuánticas insistimos con un novo investimento de 9,6 millóns de euros. A tecnologías cuántica é fundamental para todo, para medicina, para automoción, para aeronáutica, para logística. Creemos que é un bo investimento. Segunda investimento, segunda área clave, a biotecnología aplicada a saúde. Imos participar nun proxecto tamén co País Vasco, Cataluña, Castela Mancha e Extremadura. Este non ten fondos europeos, o Goberno Central non considera que se xamos merecedores de fondos europeos, pero, a pesar disso, imos traballar, porque temos excelentes investigadores dentro deste proxecto. Está aquí o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, o Biomédico da Coruña, o Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur, por suposto, o Sergas, o Business Factory Medicings, a Fundación Caertor, o Grupo Zendal e o propio CESGA. Segundo equipo de investimento, insisto, sin fondos europeos, sí, con fondos propios. E, por último, o terceiro, o proxecto de Estratégia en Ciencias Mariñas. Vamos tamén en Junventor con Andalucía, Cantabria, Murcia e a Comunidade de Valencia. É un proxecto para Galicia de 10 millós, 4 xunte Galicia, 6 millós fondos europeos. Não, 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 não. Não, não. Gracias.